Horación poderosa, de Santa Marta, de Betania, Santa Marta dichosa, que tantas veces, tuviste el honor y, la alegría de hospedar, a Jesús en el seno, de tu familia, de, prestarle tus servicios, domésticos, y que, juntamente con tus, santos hermanos, Lázaro y María Magdalena, gozaste de su divina, conversación y doctrina, ruega por mí y por, mi familia, para que, en ella se conserve, la paz y el mutuo amor, para que todos sus, miembros vivan en, la mirada de, la ley de Dios, y que, la bendición reine en, nuestro hogar, libra a mi familia de, toda desgracia espiritual, ayúdame en el cuidado, de mis hijos y concédeme, la dicha de verlos, unidos bajo la mirada, paternal de Dios en, la tierra, y recibir la, bendición de Dios, todopoderoso, amén que así sea.